Y algo que me llamaron por... Vivo que yo vivo cerca de lo de abuelo, hijo. Me llamó a veces, la abuela no está con nosotros, está en Las Estrellas hace 15 años. ¿De qué abuela? Eso le quería contar, porque eso era a la venta. Le encontraron droga en la casa de la abuela del cuna. Donde vivió la abuela. Exactamente. Como a mí no me gusta que ensucien a la gente, señora, a mí detesto. Ustedes me conocen muy bien, no me gusta que ensucien a la gente. ¿Qué pasó? Le encontraron droga en la casa y el cuna abuelo salió a hablar. Y que dijo, salió a aclarar, que él nunca se mete en responder preguntas del índole personal, sea romance o sea de la familia. Pero poné este tema así. Y dijo lo siguiente. Las versiones periodísticas que circulan son falsas. Mis abuelos paternos lamentablemente ya fallecieron. Y los paternos viven en Tucumán. Muy bien. Menos mal que te la ponga. Hay gente con mala intención. ¿Qué desinforma? Ah, era la casa donde vio la abuela que había droga. Pero no sé quién la puso. Pobrecita, ya no vive más. Por ahí, tranquila. De que en paz descanse esa mujer y el cuna abuelo que... Tranquilo, ¿dónde está el cuna abuelo? De Inglaterra. De Inglaterra. Así que, chicos, no ensucien gente así tan fácil. ¡Gracias!